Impresionantes las marejadas que se están presentando ahora mismo allá en Florida, cámaras de tránsito, han estado detectando el movimiento que se ve, es el movimiento del viento de la cámara. Pero lo sorprendente es, pues bueno, hasta dónde está llegando ya el agua, ya casi pues tocando el puente, digamos, ¿no? Impresionante. Esto es en el puente de Pass Bridge near Cape Coral, Florida. Esta siguiente imagen también es sorprendente. Esto es en Tampa, por cierto. Según lo que reportan, esto ya es en Tampa, en la mera costa de Tampa se están viviendo pues ya también las marejadas importantes. También igual, la cámara se está moviendo, ¿verdad? O sea, la cámara hace este movimiento, está temblando por los vientos bastante intensos, ¿verdad? Bueno, eso también parte de lo que está sucediendo. Impresionante las marejadas y bueno, vamos a seguir atentos a lo que esté pasando en esa zona porque obviamente ya Florida se encuentra en máxima alerta, ¿verdad? Vamos al detalle, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? De entrada, hace, ¿qué será? 4.57 más o menos, una hora, una hora y media, dos horas, ya empezaban a decir que iba a ser un categoría 4, pero hasta ahorita, hasta hace más o menos una hora, ya se reportó que llegó a los 195 kilómetros por hora, minutos después se dio ya las primeras rachas de los 215 kilómetros por hora, pasando a categoría 4, ¿verdad? Según lo que reporta en este momento, este huracán ya, por cierto, con una alerta por parte de la NOA, ahorita ponemos el detalle aquí en la imagen, ¿no? Ponemos la imagen de la NOA, aquí es donde está la NOA dando la información de esta situación, ¿no? Es la cuenta oficial del Centro Nacional de Huracanes que es parte de la NOA, ¿no? Y hablando pues de que ya están superando los 215 kilómetros por hora, o sea, pues un categoría 4, ¿verdad? Según lo que informan, este sistema meteorológico habría evolucionado a huracán categoría 4, lo que reporta la NOA es que es extremadamente peligroso, así es como lo dice, las palabras que utiliza, lo podemos ver un poquito más adelante y dice es extremadamente peligroso, ¿verdad? Es parte, pues, de lo que dice el mismo, que por cierto, el Centro Nacional de Huracanes está en Miami, está precisamente en el estado de Florida. Bueno, siguiendo con ese tema y viendo, pues, estas imágenes impresionantes como la de New Day Mundo que muestra esta situación, vamos al detalle, vamos a lo que está sucediendo y vemos pues que ya la cercanía hacia Tallahassee, pues es tremenda, ¿no? Porque miren, Tampa está un poquito más hacia el centro, ¿sí? No está en la parte más dura y ya le está pegando fuerte, pero parece ser que se va a ir hacia el norte, como se había pronosticado, hacia Tallahassee. Pero toda esta zona ahorita, pues, está presentando obviamente olas bastante grandes, olas que pueden llegar a los 4, casi 5 metros, según lo que reporten. Ya se puede observar las marejadas ciclónicas en distintos puntos de Florida, según lo que comentan, según cómo empiezan a salir las primeras imágenes. Y bueno, y ahorita ya digo más tarde estaremos ya haciendo lo mismo para el tema de John, para el huracán que está generando o que está afectando acá en México, ¿verdad? ¿Qué más se sabe de Hélène? Bueno, pues vamos al detalle. Según el último reporte, la tormenta habría aumentado a unos más o menos 200 kilómetros ya de la costa, según lo que reportaban. Ya ahorita debe estar un poquito menos de 200 kilómetros. Va a 19 kilómetros por hora. Lo que decía el reporte es que va a tocar la costa de Big Ben el día de hoy, ya más noche, ¿verdad? Según lo que reporta, este fortalecimiento se debe al gran calentamiento que hay en esa zona del Golfo de México. Básicamente, pues fue el combustible que hizo que creciera de esa magnitud. Y que, bueno, pues espera en unas horas más esté afectando a Tallahassee. Según lo que reportan, 360 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico en este momento. Ya aumentaron. Hace un momento eran un poco más de 10 mil. Ya son 360 mil las personas que están sin servicio eléctrico en este momento. Así que probablemente algunos de los que nos ven por allá ya tal vez ya no nos estén viendo. Pero, pues bueno, si es que hay gente de Florida, le mandamos un fuerte saludo. Cuídense, por favor. Y, bueno, ¿qué decía PowerOutage.us? Que son los que, pues, comentan cómo está el tema de la electricidad, ¿no? Bueno, 93 mil clientes, digamos, de la luz eléctrica del condado de Pinelas están sin luz. 48 mil de Sarasota están sin luz y 47 mil de Hillsburg también están sin luz, ¿verdad? En este momento, la cifra, según el mismo PowerOutage, va en aumento. O sea que, pues, pronto otras zonas también se van a quedar sin luz. Según lo que reportan, el huracán va a tocar tierra a las 11 de la noche. Esto dicho por Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que informó este pronóstico. Cambió el pronóstico. Iba a llegar un poco más temprano. Se está tardando un poquito más. La hora va a ser cercana a las 11 de la noche, según ha declarado en rueda de prensa. El gobernador de Florida dijo que los modelos han cambiado un poco la trayectoria, ligeramente hacia un poquito más hacia el este. Lo que apunta que va a tocar tierra en el condado de Tyler. Esto se encuentra entre la ciudad de Perry y la comunidad de Fish, o las comunidades de Fish Creek, Atina, Sadi Group y Stain Hatchie. Esa sería la última, ¿no? Entonces, bueno, pues hacia esa región, hacia esa zona es donde va a estar, pues, la peor parte, digamos, de este fenómeno. Vamos a ver si podemos ubicar esta, como esta ciudad, ¿no? Allá en Florida, porque este problema me llama la atención que, a ver, vamos a ver si podemos llegar a esta. A ver, dice estación Perry, Florida. Miren, es en esta zona. Ahí está, miren. Ahí está Perry. Me voy a dejar un poquito y le voy a ubicar este puntito. En esta zona es donde se espera que llegue, según dice el gobernador de Santis, donde va a llegar el fenómeno. Es en esta zona, ¿sí? En esta zona. Que es, pues, la que habíamos dicho. Toda esa zona de Tallahassee, en esos condados, es donde va a estar afectando, donde va a estar llegando este fenómeno. Enorme saludo, por cierto, a Edira Bruma, José Gil, Verónica de la Cruz, Leonardo Escudero, Cleo Vázquez, cómo han estado. Un gran saludo. Y, bueno, seguimos comentando. Miren, otro asunto que también es importante, según lo que reportan el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, ofreció una actualización donde asegura que la probabilidad era muy alta en la que éste iba a llegar a unos 215 kilómetros. Minutos después se confirmó esta situación y los vientos sostenidos pues ya son de un categoría 4. También por ahí Joe Biden se pronunció, el presidente de los Estados Unidos, se pronunció momentos antes de que se declarara el categoría 4. Bueno, dice lo siguiente. Esperamos una tormenta catastrófica, vientos, inundaciones en todo el sureste, empezando ahora por Florida. Permítanme decir esto. Todo el mundo tiene que tomárselo en serio, extremadamente en serio, expresó durante un evento en la Casa Blanca el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Joe Biden, vamos a ver si tenemos por ahí la, él estaba en un evento en la Casa Blanca y por ahí se alcanza a ver, a ver si nos pone, bueno, es en este momento, es en ese momento donde da pues este, esta indicación, ¿verdad? Pues bueno, ya creo que de líderes de los Estados Unidos que tienen que ver con el tema, pues creo que ya comentamos los principales, que es el del Centro Nacional de Huracanes, el de donde es antes y el mismo Biden, pues haciendo referencia a este tema, ¿verdad? Hay por ahí también ya algunos, pues algunas muestras de las primeras manejadas, como veíamos hace un momento, como esta, que esta es en Tampa, por cierto, o sea, ni siquiera es donde va a llegar y esta otra que es hacia este, ¿cómo se llama? El puente, es el puente de Matlachia Pass cerca del Cape Coral. Esto es en Florida también, obviamente, y más adelante, pues en estas próximas horas, después de que pase la zona de Florida, pues hay que estar muy atentos a qué va a suceder con otras regiones, por ejemplo, de Georgia, de Alabama, de Carolina del Sur, de Tennessee, ¿verdad? Que porque también pues el fenómeno va a seguir avanzando con fuerza, con mucha lluvia hacia esa zona. Pero bueno, vamos a otros temas, vamos a otros asuntos también interesantes.